¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Shire, la mejor conocida como Shireblocks. Bueno, el día de hoy, por si no saben, es mi cumpleaños. Sí, hoy 22 de septiembre. Y desde hace tiempo yo había visto este juego que apareció en mi para ti y decía de que únete cuando sea tu cumpleaños. Y yo dije, yo lo quiero jugar cuando sea mi cumpleaños. Y como hoy cumplo años, pues dije, pues lo voy a jugar para todos ustedes mientras puedo saber qué trae este juego. Y hoy anda algo mal, Roblox, al parecer, porque no me carga mi personaje. Pueden ver que no está mi personaje porque no me carga. Pero bueno, vamos a meternos al juego. Que dice, únete cuando sea tu cumpleaños. Y podemos ver a personitas ahí festejando. Entonces vamos a meternos a ver qué tal, que si no... Pues no sé, algo ahí que nos diga... O que para nos trolean. La verdad no vi nada referente a este juego. De que dije, no, me quiero sorprender al merodío. Porque, pues sí, capaz para este es el juego, para sorprenderte el merodío. Ay, no veo nada. Absolutamente nada. Así tiene que iniciar el juego. Me estafaron. Oigan, amiguitos. De por sí no veo nada por la luz, que es muy de día aún. Ok, hay un caminito. Acabo de captar que hay un caminito porque en serio no se ve nada. Entonces está súper... Pues difícil saber qué hay aquí. Pero hay un caminito aquí, todo es. Y bueno, antes ya de terminar esto, porque al parecer es muy largo el camino. Pues vamos a decirles que se suscriban a mi canal. Que le den like, que es el mejor regalo que me puedan dar ustedes. Vean, acá hay otro camino. No sé si irme para allá o de plano irme para acá. Vean, acá está una fogata súper bonita. Creo que es la que vimos al inicio. Como que un mini clip. Nada más hay una fogata. O sea, no es como que haya algo. Primero tendrás que encontrar un osito de peluche. Verdaderamente no tengo ganas de encontrarlo. Pero... Ok, si no lo encuentro en unos dos segundos. Me voy. Uno, dos. No lo encontré. Vámonos. Es que vi una casa. Y también había visto que pues en la casa... Vi que en la casa pasa algo. Entonces dije, pues voy a la casa. Vamos a... Y vi una casa aquí. Entonces... Ah, miren, ahí ya está la casota. Capaz es como mi casa del rol. Algo así. Entonces me da curiosidad saber qué va a pasar. Y el cielo está como que así muy... Muy... La verdad no me gustan los cumpleaños como que de noche. Porque sé que al siguiente día ya no es mi cumpleaños. No, tengo que encontrar primero al peluche. Ah, el pinche peluche. Yo no quiero encontrarte, hijo. O sea, si quieres tú jugar, pues juega. Pero yo no quiero jugar a buscar un peluche todo guango. Desde hace rato traigo esta canción, la de... Bárbara, ¿dónde está el cartelito donde decía oso flechita a la derecha? Dice flechita a la derecha y como que para prenderlo... A ver, un osito. Vamos a buscar un osito. Es que verdaderamente no veo absolutamente nada. O sea, si está el osito ahí todo parado, no lo voy a ver. Porque en serio no veo, no alcanzo a ver. Está todo súper oscuro. Ay, no, es mi cumple. Yo bien quejona, en serio. Y bueno, por si no saben, pues yo he subido o voy a subir videos más a ratito. Sobre como que me den de mi cumple o de que yo comiendo en mi cumple. Entonces vayan a verlos. Porque pues van a... Voy a subir muchos tiktoks. O bien. Muchas historias para que las vayan a ir a comentar. O no sé, como que... Hey, Sharp Lockdown, no es un unboxing de lo que te compraste. Algo así, amigos. O sea, algo ustedes inventense. Y nomás no encuentro el mendigo. Y ok, bueno, ya me rendí. Bueno, ya me rendí, honestamente. Entonces ya. Vamos a ver cómo puedo entrar a la casa sin necesidad de ese mugroso peluche. Vamos a ver si tiene como puertas traseras. Porque vean, acá tiene un campo, no sé qué. Pues voy a ver si puedo lograr. A ver, a ver, a ver, perré. A ver, menea la cola, perré. Perdón, amigos, ando muy loquita porque es mi cumple. Y tienen que soportar, déjenme, es mi cumple. Ay, no, se no como muy falso. Muy falsa la amiga. Se parece amor del mystery. Cerramos, cerramos. Ay, como que... Nadie llegó a mi fiesta. Nadie llegó a mi fiesta. Ay, me apagaron las luces. No, me da miedo que me apaguen las luces. No, me da miedo que me apaguen las luces. No, 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 no. ¡Feliz cumpleaños! ¡Qué bella gente, wey! No puedo soportar. O sea, yo no sé si de plano estoy llorando por convivir. O de plano me emocione. Porque es un juego. O sea, estamos conscientes de que es un juego. ¡Feliz cumpleaños, Char! Te lo mereces, reina. Ay, gracias, tipos, Boots. Son súper lindos, les daré un besote, pero... Ay, qué bellos. Les agradezco muchísimo, Iván. Ay, yo agradeciéndoles. También a ustedes les agradezco, en serio. Ay, no. No, 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 Sheila. Quítate esas lágrimas. Y sigue perreando. Perrea, perrea, perrea. Perrea, Miguel, perrea. Eh, te emocionaste. Bueno, aquí está mi cuarto. Acá está un baño. Perrea, Miguel, perrea. Perrea, perrea. Les juro que sí me asusté por un momento. Porque no me gusta que me apaguen las luces. De verdad, no me gusta. Me da miedo. Me da algo que yo de plano digo, hey, no, me da miedo. Y yo de plano, yo dije, no, este es un juego de miedo. Me van a asustar, me van a jalar las patas, me van a quitar lo naranja del miedo. Y no más, ¿no? O sea, sí me dio miedo tantito, pero luego de que, feliz cumpleaños. Ay, perdón, perdón. Pero en serio, en serio, bots, muchas gracias por felicitarme, en serio. Eh, ya estoy grande, ya puedo pagar el SAT, ya puedo tener 5, un 5, hijo. De verdad, no es cierto, no. Aún estoy bien chiquita, o sea, tengo 17. Pero, pero ya vamos para más. Para los que se preguntan, tengo 45 años, ya tengo 46 años. Acabo de cumplir 46 años hoy. Entonces, coméntenlo, coméntenlo para que los demás sepan que cumple hoy 45, 46 años, perdón. Ayer tenía 45, hoy tengo 46. Ay, qué gracias. Me quiero comer este pastel que nunca se le acaba la flama. Y, bueno, ¿y qué pasó con el oso? ¿Qué pasó con el mendigoso? Pues ya no supe, oigan. Pero no, gracias, bots. Neta, les agradezco muchísimo. Yo sí me emocioné. O sea, aunque parezca que fue falso. Yo tengo aquí un espejo, amigos. Ay, mira, puedo abrir este regalo. ¡El oso! Güey, conseguimos el oso. Vamos a ir a quemarlo. Vamos a ir a quemarlo. Eh, eh. Vamos a irte a quemar, perre. Con razón, yo estuve ahí como tonta buscando media hora el pincho osito para que viniera y me lo vayan a regalar. Capaz era como el iPhone. De que yo viendo a las personas cómo tienen el iPhone 15 Pro Max. Y luego, ¡puff! Que me lo regalan. Eso fue hermoso. Fue muy encantador. Fue muy caballeroso de los bots que me habían regalado eso. Verdaderamente. Entonces, les agradezco a los bots. Y ya estoy hablando mucho. Ya pude haber terminado el video para que no se aburran. Pero, gracias. Hoy es mi cumpleaños, 22 de septiembre. Gracias a todos por los que me felicitaron. En serio, no lo quiero quemar, pero quiero... ¿Es todo lo que hace? ¿A dónde me llevo? ¿A dónde me llevo? ¿Se acabó el juego? Es como, Char, ya vete de mi juego. Ya acabó. Ya vete a comer. Tus papás te han... Yeah. Todavía sigue el mendigo. Ey, ¿yo cómo voy a sacar tanto video? Ay, ¿todavía tengo para irme? Allí hay más casas. Aquí siento que voy a hacer como la caperucita roja. Bueno, caperucita naranja. Dice, berres no. Ay, no sé, amigos, ya. Yo ya no quiero. Yo ya me vi esto y dije, ya. Tengo una llave aquí. ¿Otra vez me van a hacer la esta? Me volvieron a hacer el mismo drama. O sea, en lo que ya se acaba esto... En serio, gracias a todos por los que me felicitaron. Vean, o sea... Ay, qué hermosos. Feliz cumpleaños, Char. Este perriato, qué hermoso. No, neta, gracias. Voy a llorar. No. Nadie vino a mi cumpleaños. Nadie. Y bueno, amiguitos, espero que les haya gustado mucho. Y gracias a todos ustedes por estar el día de hoy en mi cumpleaños. Y están me apoyando en todo lo que yo hago. Y sin ya mucho pedir, espero que me sigan en todas mis redes sociales como regalo de cumpleaños. Y se suscriban y comenten algo súper cute. Los veo en un próximo video. Bye.